Efectivamente, una familia de cerca de 10 personas se han quedado donde vivir. Vamos a hablar con Nancy, ella es hermana de Lorena Lucena, que es la que es la propietaria de esta casa. ¿Qué es lo que ocurrió? Así es. Se le quemó todo. En realidad, no sé cómo sucedió el accidente, porque ella gritaba, yo he venido corriendo, pero ya no se puede hacer nada. Prácticamente se le quemó todo, todo, todo. ¿Quién vivían acá? ¿Cuántas personas? Son siete menores y tres grandes. Como verán, la más chiquita, que la más chiquita estaba dentro, y bueno, se la ha logrado sacar ella. Y bueno, vecina... ¿Vos vivías acá? Sí, sí, yo soy la mayor, digamos, de ella. Pero yo quisiera que investiguen por qué ha sucedido esto. ¿Tenían todo allá adentro? Todo, ropero, todo, todo se ha quemado, la heladera, las camas, todo. ¿Tu mamá? ¿Ah? ¿Tu mamá? Mi mamá, nosotros, este, mi mamá estaba lavando las ropas de los chicos, y yo estaba en el fondo con ella y yo le he dicho, yo me he dado cuenta que salía humo, y le he dicho yo a mi mamá que salía humo. Y cuando nosotros nos ha venido a ver, lo único que mamá podía sacar, la garrafa, nada más. Todo se ha quemado. ¿Cómo le puede colaborar la gente, teniendo en cuenta que ahí tenían las camas, la ropa de los chicos? Con lo que puedan, con lo que puedan. Ellos han quedado sin cama, sin ropa, sin mercadería, o sea, sin nada. Se les quemó la heladera, mesa, silla, o sea, han quedado sin nada. Se quemó colchón. ¿Algún número de teléfono, la dirección exacta? El número de ella es 381-513-8611, y la dirección es Francisco de Aguirre, el 2500. Bueno, Jorge, esta es la situación, fíjate que la vivienda quedó en nada, es fuego puro, es los restos de donde ellos vivían, 10 personas habitaban aquí en esta construcción, así que lo que se puedan acercar, Francisco de Aguirre, el 2500, y los bomberos van a trabajar para poder conocer efectivamente que es lo que ha sucedido en este lugar. Así es, José, daños totales allí. Vamos a estar, por supuesto, ampliando en nuestras redes sociales para que la gente se pueda comunicar con esta familia y dar su mano solidaria. Muchas gracias, José. Como que pueda.